Poco tener esos datos. Han pasado el tiempo, casi cuatro años, desde que el juez pidiera a las autoridades de Suiza que le dieran los detalles de a quién pertenecía una empresa con sede en Panamá. Cine Cuanon, Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, amasó presuntamente una auténtica fortuna y esa fortuna está presuntamente también en cuentas suizas. Bueno, al menos es lo que se desprende de ese auto del juez. En ese auto se habla de entrada de una cuenta en Dresner Bank en Ginebra del año 2001. El dinero que aparece en esa cuenta se pasa a otra, también en ese mismo Banco Suizo. Esa cuenta está a nombre de Luis Bárcenas. Una cuenta con muchos millones de euros, desde los prácticamente 15 millones de euros de 2005 a los más de 22 millones de euros con los que acabó el año 2007. En el auto se destaca qué pasa con ese dinero, cómo se mueve el dinero. Dice el juez Ruz que conocida la investigación e incluso tras la declaración del mismo, la que hizo ante el Tribunal Supremo, el imputado habría procedido a realizar diversas transferencias para finalmente clausurarla. Es decir, Bárcenas conoce que hay una lupa sobre el dinero en Suiza y habría decidido moverlo de sitio. Lo mueve y lo hace a otras cuentas. Por una parte de ese mismo banco, pero en este caso ya no a su nombre. Lo habría puesto a nombre de otra empresa que se llama TSEDUL. Bajo ese mismo nombre también abriría otra cuenta en otro banco suizo. Y para terminar, acabaría abriendo otra cuenta más en ese último Banco de Ginebra a nombre de una fundación, Sine Cuaron, con sede en Panamá. La que consiguió más altantos dinero y cuyo beneficiario último sería el propio Bárcenas. Pero ojo, porque el juez incluso apunta que no podrían ser las únicas cuentas en Suiza de Bárcenas y que podría tener todavía mucho más. Recapitulamos. Las cuentas que hasta el momento se vinculan presuntamente a Bárcenas y sobre las que el juez quiere seguir teniendo información son dos cuentas en TSEBANK en Suiza. Una de ellas a su nombre y otra a nombre de una empresa llamada TSEDUL y otras dos cuentas, en este caso, en el Lombardier de Ginebra. Una a nombre también de TSEDUL y otra a nombre de esa fundación, Sine Cuaron. Recordamos también esa información del país. Dos millones y medio al menos de esos 22 millones habrían ido a parar a Nueva York. Y es que puede haber más cuentas en otras entidades bancarias, quizás. Inés, el juez, la Audiencia Nacional, los que están investigando este escándalo, mayúsculo, están absolutamente convencidos de que el EB es Luis Bárcenas. Se ha hablado de que había iniciales, pero ellos tienen ya información contrastada de que es Bárcenas sí o sí. ¿Por qué lo saben? Bueno, va a ser muy difícil demostrar lo contrario porque parece que hay poco lugar para las dudas. De las iniciales se pasa a los nombres y apellidos e incluso hasta el DNI. En el auto el juez, pues lo dice clarísimo. Resulta que el verdadero beneficiario económico de la cuenta abierta en Tresner de Ginebra, a nombre de la Fundación Panameña Sine Cuánon, sería el imputado señor Bárcenas Gutiérrez. ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues por la propia documentación que le proporciona el banco. Una documentación en la que efectivamente al principio se identifica a ese cliente como Mr. LB o LB o LGB o LBG. Pueden pertenecer a cualquiera, dirán ustedes. Pero bueno, es más complicado si al final aparece el nombre con sus apellidos, que también aparecen, lo confirma el juez. Se identifica también al cliente de forma completa como Luis Bárcenas Gutiérrez, adjuntándose incluso su DNI y por si esto no fuera suficiente, pues más datos en esos documentos. Dice el juez que incluso hace referencia en esas notificaciones a su condición de miembro del Senado español y que saluda igualmente a su cargo de tesorero del Partido Popular de España. Recordamos que todo esto pasaba mientras Luis Bárcenas era el tesorero del Partido Popular. Nos dicen que esta mañana, sobre las 7 menos cuarto de la mañana, Luis Bárcenas abandonaba su domicilio en el centro de Madrid en su Audi A4. ¿Luis Bárcenas ha abierto la boca, ha dicho algo? Él no, él de momento no ha hablado, lo han hecho por él sus abogados y las declaraciones las recoge, por ejemplo, el diario El Mundo. Ellos insisten en que este dinero en Suiza no tiene nada que ver con la corrupción, que no procede de las supuestas comisiones ilegales. Atención porque dicen también que Bárcenas se acogió el año pasado a la amnistía fiscal que ofreció el gobierno y que con esa amnistía fiscal regularizó fondos de los que tenía en Suiza. La cadena SER va más allá y da una cifra exacta de la cantidad de dinero que regularizó Bárcenas con esa amnistía fiscal del gobierno. Serían 10 billones de euros, aunque según sus abogados y según la SER insisten en que ese dinero no es del Partido Popular. Bueno, pero ¿cómo consiguió tanto dinero, tantos fondos Bárcenas? Pues según sus abogados todo viene por las actividades empresariales de Bárcenas en Europa, también en Sudamérica, no solamente eso, sino que dicen que esa cantidad de billones viene de la revalorización de activos, que ese dinero se movía como se movían los mercados. ¿Es que hay una compañera? Bueno, pues nada ilegal según sus abogados. Veremos qué es lo que piensa el juez, Antonio. Me parece.